A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Zoé Robledo Aburto para hablar en pro de los dictámenes que hoy estamos discutiendo. Con su permiso, senador presidente. Creo que estos dictámenes están suficientemente justificados porque suficientemente están capacitados todos quienes han sido nombrados representantes de nuestro país ante diversos organismos internacionales y ante diferentes naciones. Quise nada más tomar la tribuna de manera muy breve para hablar a favor de los dictámenes y en particular del dictámen por el que se nombra embajador ante la Organización de Estados Americanos a Emilio Rabasa Gamboa. Lo hago porque coincidencias que nos brinda la vida y la historia. Un día como hoy, un día como hoy de 1930, falleció un mexicano extraordinario, un chiapaneco ejemplar, abogado, escritor, político de excelencia, Emilio Rabasa Estebanel, murió un día como hoy de 1930. Decía justo, cierra de él, escribe bien, es una cosa notable, se parece a Galdós y nos dejó a todos los mexicanos una gran aportación, la constitución y la dictadura, texto fundamental para entender nuestro país. Hoy, otro Rabasa es reconocido por la República, otro Rabasa, Emilio Rabasa Gamboa, que ha tenido una notable experiencia, una notable trayectoria que ya ha mencionado aquí la senadora Cuevas. Yo destaco particularmente su participación como coordinador para el diálogo y la negociación en Chiapas. Esa experiencia, esa trayectoria hoy sigue recordándose como uno de los momentos en donde el diálogo, en donde el Estado mexicano tuvo una disposición y una actitud muy diferente ante la situación chiapanecas. Por eso, enhorabuena por este nombramiento, me congratulo como chiapaneco, pero sobre todo me congratulo como senador de la República. Es cuanto, senador presidente. Gracias, señor senador. Soy Robledo Aburto. Gracias. Gracias.